Ir al mercado y cada vez tener menos dinero para comprar, eso es vivir bajo una inflación que no para de subir hasta el 10,4% en los últimos 12 meses y todo por un motivo Ucrania. La guerra disparó el precio de la energía y poco tardó en llegar a nuestras manos ese sobrecoste, pero no solo en la factura de la luz al llenar el depósito de combustible, también en el mercado, especialmente de los productos frescos como carnes, pescados, verduras, porque la energía y productos frescos tienen precios que pueden cambiar de forma inesperada por una guerra como este caso o por el clima y por eso se creó el término inflación subyacente, que es aquella que saca del cálculo de la inflación estos dos grupos de productos. En los últimos 12 meses, mientras la inflación total ha subido al 10,4%, la subyacente se ha quedado en el 6,4%, cuatro puntos menos. Que los salarios no hayan subido y que las empresas necesiten vender son motivos para esta diferencia. Como hay menos demanda, menos consumo, la competencia es muy alta y las empresas quieren seguir vendiendo. Si suben los precios, las ventas serán menores. Según los expertos, lo realmente grave será que la inflación subyacente y la global sean prácticamente la misma.